Hoy se instalaron alrededor de 50 puestos en la Plaza Tierra de Encuentro, ubicada entre las avenidas Juárez y Venustiano Carranza, donde participaron mujeres pertenecientes al programa Redes de Economía Solidaria de la Secretaría de Fomento Social. Marisa Gómez, coordinadora del programa de Economía Solidaria, indicó que se encontrarán ofreciendo los productos en el transcurso del día hasta las 18 horas. Gómez dio a conocer que estos productos se hicieron con los fondos de ahorro que las mismas mujeres han ido acumulando, con el fin de fomentar el ahorro y la obtención de recursos para las familias de los participantes. Asimismo, invitó a la ciudadanía para que se sume al apoyo hacia el programa. Además, la coordinadora expresó que estarán recibiendo a personas que se encuentren interesadas en formar parte del equipo. El programa acepta a personas de cualquier edad que se encuentran dispuestos a generar recursos para sus familias y promover una cultura del ahorro. Al momento, tienen registradas personas desde 18 hasta los 60 años. Además, agregó que tienen un programa para niños de 6 a 15 años. Sin embargo, los que participaron en esta feria fueron principalmente mujeres mayores, según indicó la coordinadora. Principalmente acudieron al lugar mujeres de las zonas marginadas del sur, de colonias como Cerro Grande, Villajuares, Aeropuerto y Ranchería. Informo para TV Diario, Elena Trejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!